Tengo que contarte algo que me ahoga en la garganta y no puedo callar más, algo que me quema en la cintura me está desgarrando el alma y no lo puedo evitar Quiero que tú sepas que en tu ausencia otros brazos me han amado como nunca imaginé, ni siquiera cuando tuve veinte años me besaron de esa forma, como sabe besaré Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos quizás de tantas noches en que des de tu amor y te busqué en la almuerza y solo encontré tu olor Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo ha visto quizás de esos silencios tan inmensos de los dos de tantas madrugadas sin hacernos el amor Siento que haya sido de esta forma pero más tarde o temprano te tendrías que enterar Siento que estos años que vivimos se nos hayan destruido pero es mejor terminar Quiero que comprendas mis motivos Ha sido nuestro destino y nada se puede hacer Ni siquiera voy quedándome a tu lado borraría de mi mente las caricias en mi piel Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos quizás de tantas noches en que des de tu amor y te busqué en la almuerza y solo encontré tu olor Lo siento amor, la culpa es de la vida en que esto no nos lo ha visto quizás de esos silencios tan inmensos de los dos de tantas madrugadas sin hacernos el amor Lo siento amor, la culpa es de la vida de ninguno y de los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video